El vampiro del virrey El vampiro del virreinato es una época que a mí me gusta decir que los mexicanos no aprovechamos escenográficamente. A mí me gusta decir que es una pena que sea Disney quien haya advertido que el virreinato es muy interesante. Los piratas de Caribe suceden en realidad en los virreinatos españoles. Entonces yo lo que siempre, uno de los escenarios que me fascina es el virreinato. En el virreinato tenemos piratas, tenemos seres atrasmagóricos, tenemos ciudades fascinantes donde la pobreza, la miseria conviven juntos. Yo lo que dije es vamos a traer un vampiro a la Nueva España, quien al modo de los detectives de la vieja escuela va viendo escenas del crimen, hablando con los personajes. Y en todo momento es una mujer sintiéndose, sufriendo las besaciones de una cultura patriarcal, de una cultura en donde las mujeres prácticamente no pintaban. Pero sobre todo va a luchar contra la violencia, contra la marginación del mundo patriarcal del virreinato. ¿Cómo llevas la documentación a la fantasía? Bien, a mí me gusta decir que la escenografía es histórica, pero la acción y los personajes son ficticios. Si mis personajes comen como los personajes del virreinato, si la escenografía es histórica, ustedes pueden visitar esas ciudades del virreinato, esas ciudades, esos lugares pueden... La monja vive en una iglesia, en la enseñanza que todavía existe, el palacio de los virreyes todavía existe, que es el palacio nacional. Entonces es como ir viendo las ciudades, las calles, los modos de vestir y luego decir, bueno, ya que tengo la escenografía, vamos a hacer que los personajes ya sean ficticios. Por eso es una fantasía histórica. Yo creo que la cultura es divertida, ¿no? Y la mejor manera de darnos cuenta que la cultura es divertida es ver que aquí, en Zacateco, ahora mismo, hay decenas, centenas, lo que pienso que son miles de personas, divertidos, hablando con los niños. Muchísimas gracias al Instituto Politécnico Nacional, a Cultura, a Publicaciones, a todos los organizadores de la feria y a ti, por supuesto.